Juan Juan Desde ese día mi Juana pagó Sumida en el pango Ahí se quedó en muchos lugares Yo la busqué y el amor de mi Juana Nunca encontré Su padre borracho Se disgustaba Diciendo que a Juana Ya le gustaba La pobre de Juana Solo esperaba encontrar A la besura Por ser morada Ahora Juana Descansando está En un agujero Podrida está Y el amor de mi Juana Ya nunca tendré Los gusanos Vieron su cuerpo amar ¿En dónde te encuentras Enterrada, mi Juana? Quisiera encontrarte Y volver a amarte ¿En dónde te encuentras Enterrada, mi Juana? Quisiera encontrarte Y volver a amarte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.